Bueno, 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 chicos Bienvenidos a otro video de GTA V ¿Qué? ¿Qué coche es este, tío? Ah, sí, me acuerdo de este El Berrier Buah, pero me acuerdo muy brevemente, la verdad Bueno, en fin, nuevo parkour creado por el señor Cozy Vamos a ver Vamos a ver qué tal se nos da, ¿no, hermanos? Vamos a ver si conseguimos ganarlo Tiene pinta de estar guay, este, además con el coche ese ahí Que empieza, que es súper raro No sé, tiene buena pinta Mira, por delante, tío, parece que Parece que tenemos fletitos el coche este, ¿sabes? Parece que es así el coche Michelin En fin, pues vamos a ver cómo funciona este coche Yo recuerdo haber jugado alguna carrera con este coche Pero hace años, ¿sabes? Y ya después no lo he vuelto Es que ni me acordaba de él, la verdad En fin, vamos para allá, hermanos Uy, 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 uy Hace tiempo que no empezaba yo un parkour de esto Y no me la pegaba bien pegada, ¿sabes? Pues nada, chicos, a ver si conseguimos ganarlo Uy, 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 este coche, tú sabes, ¿eh? Este coche, tú Uy, uy, los bolos Hay bolos en medio de la carretera Cuidado, amigo, no vaya a ser que te caigas ¡Ay, que te caíste, wey! Vale, chicos, cuidadito, por favor Vamos a ir con cuidado Nos ponemos en primera posición, ¿eh? Eso hay que tenerlo muy en cuenta Dale rápido, Dani, rep Ahí está, vale ¿Qué es esto? Madre mía El coche de mi tatarabuelo, ¿sabes? Que parece esto Una loncha O sea, un... De hecho, un... Ahí, ¿cómo se dice? Un chorizo Es así tan redondito que parece un chorizo, tío En fin Giramos por aquí Vale, cambiamos Madre mía, que he cambiado de vehículo más rápido ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿El coche rampa? Oh, my God Oh, oh, que tengo que pasar ¡Hala, hala, hala! No, dale al bolo Ahí va Quería darle al bolo para quitarlo ya del medio Porque verás tú que me voy a buguear con el bolo de los huevos, ¿sabes? Hoy le ha dado a Cosi por poner... Huevo, iba a decir Por poner bolo gigante en medio de la carretera, ¿sabes? Ha dicho Hoy os vais a comer unos cuantos bolos, ¿sabes? Y ya está Espérate, porque esto hay que pillarlo bien Porque al parecer No... Ay, 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 ay Vale, vale Al parecer es más complicado de lo que parece Cuidado, cuidado Madre de Dios, santísimo No, 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 no Que es complicado, que es complicado Ya te lo digo yo Es que como rollo de la... Es que creo que no tengo que girar Aunque el coche se vaya para el lado Tengo que seguir recto Porque es que el coche no se va a caer Porque las ruedas son bastante... ¿Cómo explicarlo? Ahí, vale Ahí voy bien Vale, chicos Que sí, que sí, que sí Que yo creo que... Uy, uy, uy Me va a levantar, me va a levantar Me va a levantar por atrás Vale, no me levanto, no me levanto ¿Ha visto? Las ruedas no hay que moverlas Ahí está El coche solo Madre mía Vale, ahí, ahí, ahí Perfecto, ¿ha visto el coche solo? Llega Perfecto, perfecto Vale, chicos, bien, bien, bien Mi teoría se ha cumplido No hace falta mover las ruedas Cuando he bajado por ahí Espérate, porque ahora el bolo de los huevos ¡Quítate, güey! Vale, 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 vale Giramos por aquí Y ojo, cuidado Porque no me quiero caer ahora Porque si no tendría que empezar Desde ahí arriba Y sería una falta de educación Bastante grande, ¿sabes? Una falta de educación Bastante grave, ¿sabes? Para nosotros Vale, chicos ¿Qué es el coche? ¡Eche! ¡Ay, este es el... ¿Se llamaba por hoy? ¡Ay, mierda! Que tenía que saltar para el lado ¡Pfff! Vaya fail, loco Vale, tranquilo Vale, creo que lo que voy a hacer es... Bueno, no voy a reaparecer No vaya a ser que el punto este Sea el típico punto que No puedes pillarlo O sea que tiene... O sea que desaparece Ya la anterior, ¿sabes? Y sea esa la gracia de la vida Vale, buenísimo Buenísimo el salto, ¿eh? Uy, voy a caer encima de la pelota Que no... Que era bromita Vale, chicos Bien, bien, bien Venga ¡Hola! ¿Qué camión es ese? Es un camión muy grande Y hay que ir marcha atrás encima Verás tú Verás tú la que se viene, chicos Verás tú la que se viene aquí, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! Un camión lleno de mierda Vale, vamos a reaparecer Porque aparecemos ya dado la vuelta ya Así que mejor reaparecemos ya Girados y perdemos menos time Vale, chicos Venga, comienza la fiesta Amigo, amigo, amigo ¿Qué estás haciendo? Pero... Venga, ¿que no te voy a tirar? Amigo, te veo un poco mal, la verdad ¡Que era broma! ¡Que sí que te voy a tirar! ¡Ay, qué inocente hay que ser! ¡Qué inocente hay que ser, amigo! Venga, crack Bueno, espérate que al final Esta le ha ayudado, ¿eh? Sí, sí Es que le ha ayudado al final Sí, sí, sí Ni te rayes que le ha ayudado Tío, de verdad Va a tu casa, venga Venga, chicos Vamos a calmarnos Y cuidado porque viene, ¿eh? Cuidado porque viene ese hombre ¡Hala, hala! ¡Ay, en la mierda, la mierda! ¡Qué va, qué va, qué va! No me subo ni para atrás Vale, esto va a estar complicado Ya os lo digo yo Sí, sí, sí Este camión tiene pinta de ser Toca pelotas La verdad La verdad que sí Amigo ¡Hala! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sí, sí, sí Un aplauso para ese hombre Vale Ahí está Amigo ¡Amigo, amigo, 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 amigo! ¡Que no te estoy haciendo nada! Pero, tío, que no te estoy haciendo nada ¡Mira! ¡Que no! ¡Mira, que me quiere tirar el desgraciado! ¡No! Nos estábamos comunicando mediante pitos ¡Qué cojones! Vale, chicos Tranquilidad, tranquilidad Esto es solución Tío, pero ¿qué hace este hombre, de verdad? Vale, vale Tranquilo, tranquilo Es que le voy a reventar Es que le voy a reventar Es que ni te rayes Es que le voy a reventar Venga, para tu casa Pringao Vale, con cuidado, chicos No me estoy fijando Ni si hay turbo abajo, no ¿Sabes? A la hora de... Espera, te voy a derrapar aquí ¿Puedo derrapar con este camión? Dime que sí, por favor No puedo derrapar con este camión Vale, aquí abajo no hay turbo, eh Aquí hago un poquito así Un poquito así Un poquito así Y esto está hecho, eh Vale, chicos Buenísimo, buenísimo Vale, vamos bien, eh Vamos bien, vamos bien, vamos bien Es complicado, tío Porque el camión es gigante Es un vehículo súper grande Y cuesta un huevo Vale, aquí esto es más ancho Así que es más fácil pillar La curva Sí, sí, sí Vale, aquí hay turbo aquí abajo Aquí no hay Vale, vale, buenísimo Vale, chicos Seguimos a tope, eh Cuidado con esta curva Que esta curva es la definitiva Y la más difícil también, en verdad No Bueno, sí, 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 sí Va bien, va bien, va bien Porque ahora aquí Bueno, aquí tengo un turbo, ¿verdad? Buah, voy muy apretado, eh Sí, estoy muy apretado Estoy muy apretado Apretado Es que he entrado un poco mal Es que he entrado un poco mal En la curva, la verdad ¿Para qué nos vamos a mentir? Voy a tener que hacer aquí Una maniobra Una maniobra que ya ve Dándole palante y por atrás Pero bueno, que la vamos a hacer ¿Sabes? Que paso de her aparecer De abajo del todo Vale, se me ha caído una rueda Pero no pasa nada Con que haya O sea, tenemos cuatro ruedas atrás Entonces con que una se salga de Del suelo Tampoco pasa nada Vaya maniobra, hermanos Vale, vale Ya está, ya está Lo tenemos, ¿eh? Ahí Ya doblamos un poquito Esto para acá Buenísimo Ostras, voy súper pegado al filo Me cago en mi vida Vale, espérate, espérate Intentar Ahora creo Ahora creo que no me caigo Ahí está, ahí está, ahí está Uh, me ha costado, ¿eh? Es que claro, lo suyo es Cuando ande para atrás Tener las ruedas perfiladas Para dentro del camino No para afuera Vale, dale rápido Porque esto me va a tirar Va, chicos Buenísimo, buenísimo ¿Dónde lo hemos pasado? Ahí está Seguimos primero Y ojo porque vamos con el Jester Esto no será Marcha para adelante, ¿no? Espero Qué guay, tío Me está encantando el parkour Es muy, muy guapo, tío Que los parkour así Hola, hola, hola Los parkour así Con vehículos grandes, tío Los adoro Cuidado, cuidado Que me caigo Joder, el Jester Que hacía media vida Que no jugaba con él Ay, ay, ay Vale, vale Vale Vale, vale Ahí está Y camión de bomberos Hasta luego Me voy a pagar un incendio Vale, vamos con el camión de bomberos El camión de bomberos Tú sabes Parece que es fácil Pero al final es muy largo Y bueno, aunque en verdad Tiene potencia, sí, sí El camión de bomberos En verdad es fácil de manejar No os rayéis, hermanos Ahí está Con cuidadito Vale, venga Venga, venga Le metemos cañita Cambiamos Hola Vale, vale Nadie se esperaba esto Nada, pero esto es fácil Mira Me voy a pasar todo rápido Es que si no fuera por las señales esas Me pasaba los parkour a 100 por hora Ay Otras, no sé cómo no me he caído La verdad Corre, 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 corre Corre Como un pájaro Bueno, como un pájaro no Como un león Corre Ahí Oh, primo Hola, hola Esto qué es, esto es nuevo Hola, que ha explotado algo por ahí Me cago en mi vida Pues sí, tenemos aquí un zig zag Y hay que reventar la caja Hola, que hay explosiones y todo, eh Cómo mura, tío Sí, sí, sí Tío, a ver Esto que al final me ha explotado El coche Con la tontería Hola, hola, hola Lo que estoy liando Vale, espérate Desrapamos ahí un poco Ahí está Esto va a explotar, eh Y voy a explotar yo también Madre mía de mi vida Yo no sé cómo no estoy ahí reventándome De verdad Me está explotando bombas atómicas Debajo de mí, macho Me cago en mi vida Vale, chicos 8.9 Estamos aquí ya en el final de la carrera, eh Sí, sí Estamos aquí en el final ¿Qué moto es esta? No sé qué moto es Pero va a haber que volar, eh Sí, sí Ala Sí, sí, sí Se confirma Se confirma el vuelo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vale, vale Veo la meta, veo la meta Hay un círculo ahí al fondo Que me está dando un poco de miedo Verás tú Verás tú para entrar en la meta Verás tú para entrar en la meta Encima con la moto esta Que no estoy ni acostumbrado a volar Ala, ala, ala Vale, hay un círculo debajo Como estáis viendo Y la meta está ahí en medio Efectivamente, chicos Desearme suerte Porque la vamos a necesitar No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío De verdad No me lo puedo creer Pero vamos No me lo puedo creer, de verdad O sea, tío ¡No! Mierda, chicos Mierda, mierda, mierda Vaya mierdón Que me han adelantado Vale, vale Tranquilo, tranquilo No creo que el tío Solo pase a la primera O sea, es una locura, eh Es una locura Es difícil Vale, voy a ir directo Voy a ir rápido Voy a ir rápido Para adelantar a este hombre En el aire al menos, ¿sabes? Y voy a intentar pillar Ahora sí que sí Es que se me ha ido demasiado Por abajo la moto, tío Es que es complicadísimo, eh La meta es súper pequeña Vale, ahí voy flama, eh Concentración, concentración Un poquito arriba Un poquito abajo Ahí está Buenísimo, chaval Madre mía Madre mía Madre mía que aterrizaje Hermano Si es que soy un maquinote Pues nada, chicos Finalmente hemos conseguido ganar Ha estado muy guay el parco Me ha gustado Sobre todo el final ahí Guay Volando En esos finales La verdad es que es tan guay Porque le dais el toquecillo de No sé De tensión, ¿sabes? Al final de la carrera En fin, pues nada, chicos Lo dicho Espero que os haya encantado Dejar un pedazo de like Si os ha gustado Seguidme por todas las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo, hermanos Dentro de poquito Adiós